Hernán, bienvenido, buenas noches. Hola Marito, buenas noches a vos, buenas noches a todos. Acá estamos. Tenemos ahora un nuevo sorteo, sería la cuota 3, que era en mayo, no había loterías, sorteó el día sábado y o volvió a caer en los bonos del club atlético. Exactamente, ha caído nuevamente en San Genaro. Bueno, el número no está vendido, así que hoy vamos a hacer en vivo, vamos a sortear el premio entre todos los compradores hasta el día de hoy de nuestro bono. Perfecto, le damos tiempo a Eric, hacemos el poncheo de cámara y es momento de que yo haga el sorteo. Sí, sí, me talé. 25 mil pesos. Exacto. A ver, hago memoria, Héctor Spicer fue el ganador, cuota 1, y el señor, un amigo, Guillermo Leiva, el segundo ganador. El tercero y en San Genaro nuevamente. Y en San Genaro, y el sorteo cuarto es el sábado. El sábado próximo. Todo confirmado para el 18 de diciembre. Hasta ahora. Si no pasa nada raro, de no mediar cambio. De no mediar cambio, exacto. Perfecto, Hernán, acá lo saco. Saque, saque. ¿Puede salir el mío? Sí, obvio, obvio, el mío también. Totalmente. A ver, o el del señor Javier Latanzi. También. Acá, pago contado o por cuotas mensuales lo mismo. Sí, ellos están todos al día, así que... Bueno. Bueno. Vamos. Es chiquita la letra. Muy chiquita la letra. Beso grande para Eli Lievic que cumplió años en la semana en nuestra secretaria y ha traído acá los numeritos, los cuponcitos de las tiritas. Son las tiritas. Las tiritas. Bueno, le digo el nombre, te digo el nombre, la ganadora. 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 Por fin una mujer. Sí, sí, ganadora. ¿Sangenarina? De San Genaro, sí, sí. ¿Vinculada directa o indirectamente al club? Estuvo, estuvo en el club. Pero estuvo en el club. Hoy está ocupando otro cargo dentro de nuestra ciudad. Pero pará, estuvo como deportista, como dirigente. Dirigente. Dirigente, sí, sí. Si está ocupando otro cargo en la ciudad, ¿ese cargo tiene que ver con el Ejecutivo? Está en la municipalidad. Sí, en el Ejecutivo. Sí. Y es una persona que maneja los números de la municipalidad. Exactamente. Maneja los números de nuestra municipalidad. Mamá de un jugador de básquet de primera división. Tal cual. Perfecto. Entonces. Entonces, Mónica Latanzi. Ahí está. Moni Latanzi, entonces. Ay, ese zoom cómo va a estar ahora, Eri. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. A ver, no sé dónde ponerlo. Lo levanto, lo bajo. Ahí, ahí. A ver. Pará. A ver. Ahí está, ahí está, querido. Ahí va, ahí está. Moni Latanzi, perfecto. Ahora, bajámonos más. Gracias, Hernán. Bueno. Gracias, Erick, por el aguante también. Mónica Latanzi se lleva 25 mil pesos orden de compra. Tiene que pasar por la Secretaría de Tiberná. Exactamente. Pasar por Secretaría mañana nomás. Cuando disponga Moni no hay ningún problema. Sí.